¿Cómo fue tu experiencia? Platícame la voz. O sea, ¿cómo te enteraste? ¿En qué momento decidiste participar en las audiciones? Eso está muy interesante. ¿Cómo fue? Yo siempre he pensado que las mejores cosas son las que ni teníamos planeadas, las que no forzamos, las que son espontáneas las que te manda Dios. Sí. Y así me pasó con esa experiencia. Yo no la pedí, yo no la busqué y llegó por una amiga. Una amiga, haz de cuenta, más bien, un familiar de una amiga trabaja en TV Azteca. Ok. Pero cosa que te digo que no ve a este familiar desde hace muchos años ni nada. Entonces estaban buscando perfiles para que hicieran audición en línea. Ajá. Y decía, oye, por favor, pásame el contacto de personas, cantantes que quieran participar en este casting para la voz, a quien conoces. Pues me habla rápido mi amiga, oye, por favor, mándame un video cantando una canción que no sé qué. Y yo, ¿para qué? A ver, ¿de qué me hablas? O sea, porque yo dije, es mentira. Yo le dije, es mentira, porque la voz está en TV Azteca. Ajá. Le dije, ¿cómo va a estar en TV Azteca? Me dice, no, de verdad, me dijeron. Y yo, claro que no, te están mintiendo. O sea, es un fraude. Y nada, ya después resulta. Estás extorsionando, ¿no? Resulta que, pues, sí vendieron la franquicia, pues, de la voz para TV Azteca. Es española, ¿no? Me parece la franquicia final. Uy, no sé, no sé. Creo que sí es española. No sé, la verdad, pero la tenía en Televisa y justo el año que yo fui fue cuando, por la primera vez. Cambió. En Azteca. Y, pues, nada, yo mandé mi video para serte honesta. Se lo mandé. O sea, yo estaba acostada en mi cama. Sí. En pijama y te grabaste de selfie o como... No, es que estaba como un poco triste. Ok. Porque estaba terminando una relación. Órale. Estaba en caos en una relación. Entonces, ya sabes, de Epre y Netflix y nadie me ha hablado, por favor. Y dije, ¿qué más da? O sea, me voy a levantar porque esto me va a poner de buenas. Y me grabé, o sea, y la... No es como que me arreglara demasiado ni nada. Dije, aquí lo que cuenta tiene que ser el talento. Claro. Si es que es un buen concurso, ¿no? Y, pues, ya resulta que me volvieron a... Ya me contactaron, ya no con mi amiga. Y me dijeron, oye, si nos gustó la audición, ¿puedes mandar otro video cantando este género? Y yo, ok, sí va. Yo lo mandé otra vez. Y yo, oye, ¿puedes mandar otra canción con otro género? Y yo, no. O sea, están jugando conmigo. Sí. Están jugando. Y luego al final, pues, ya lo mandé. Y un día, así, estaba yo tranquila en el gimnasio. Iba saliendo de yoga porque yo estaba buscando mi centro. Es que estaba como muy dispersa. Sí. O sea, no estaba... Sí, pues, era una época del rompimiento. Tenías que... Exacto. Por eso te digo que luego son cosas que siento que manda Dios para ti. Y yo iba saliendo de clase y me llaman mi número. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que conteste un número que no conozco? Cuando sabes perfectamente que a lo mejor va a ser un banco que te va a estar molestando, ¿no? Sí, sí, sí. Y dije, bueno. Un güey desde la cárcel extorsionando. Exacto. Cosas así. Y pues nada, era alguien de ahí de la producción. Y me dijeron, oye, te hablo de acá, de Azteca. Estuvimos checando tus videos para la audición a ciegas de La Voz. Y fui seleccionada, te mandé una fotografía que te aprobaron en tu WhatsApp. Y yo... O sea, me lo mandó en ese momento y yo... ¡Felicidades! Eres ahora seleccionada para hacer audición a ciegas en La Voz Azteca 2019. Y yo... Bueno, sí. No, dime, dime. ¿Qué es audición a ciegas? Ahí te va. Es que... Desconozco el formato, ¿eh? Estoy... Yo también desconocí el formato. Yo también lo desconocía. Por eso a mí ni me emocionaba. Ahí se va a escuchar. Ni me emocionaba, ni me movía. Y era como que... Ok, va. O sea, como que fui fluyendo. Porque no era algo que me emocionaba. Yo siempre quise estar en la academia. Y siempre audicioné para la academia. ¿En serio? Ajá. O sea, y a mí me... Una frustración de decir... Es que... O sea, he hecho tantos castings para la academia. Bueno, dos. Y... Y no se da. Y esto me lo está presentando. Y es bueno, es para mí. Lo voy a aceptar, ¿no? Claro. Entonces, pues la haces la audición en línea. O la audición presencial. En este caso, pues decidieron hacerlo en línea. Porque pues ya siento que la... Esta onda como que formarte y así es muy de antes. Entonces, audición en línea es mucho más fácil, más rápido y tal. Entonces, tú haces audición en línea. Ajá. Para hacer audición a ciegas. Entonces, ¿qué es la audición a ciegas? Es lo típico que están los coaches volteados. Tú cantas, no te ven, no te conocen. Nada. Solamente escuchan tu voz y tu talento. Entonces, si les gustas, voltean su silla. Esa es la audición a ciegas. Ok. Pero eso se hace mientras se transmite o es a puerta cerrada o... ¿Cómo haces eso? Esos son... Todos los programas son pregrabados. O sea, nada es en vivo. Nada, nada. Entonces, pero haz de cuenta, no sé, van... Hay 200 personas que entraron para hacer audición a ciegas. Sí. Pero quedan 20. O sea, no porque hayas ido a la audición a ciegas quiere decir que ya estuviste en la voz. O sea, participaste, para. Sí. Pero ya el hecho de que se volteen y que tú elijas un equipo, ya eres parte de. Órale. Sí. Oye, entonces, del universo de tanta gente, tantas personas que quisieron entrar y tú quedaste, o sea, si es un privilegio, como tú dices, pues fue una señal, una bendición, no sé, ¿verdad? O sea, fue muy padre. La verdad es que sí. Te digo, en ese momento sí lo vi como un momento padre, pero no metió, no me movía tanto. Pero a mí me cayó el 20 de lo que estaba haciendo y de la dimensión como del evento. Sí. Hasta el momento que me paré en el escenario. A la audición a ciegas. Sí, pero hasta el momento que terminé de cantar mi canción. Ahí te cayó el 20. Ahí vi, sí. No, es más, déjate, digo, me cayó el 20 hasta que Belinda, porque ella estaba en ese tiempo. Eso te iba a preguntar, ¿qué jueces, o sea, qué artistas eran los jueces? En la primera estuvo Belinda, Lupillo Rivera, Ricardo Montaner y Yair. Órale. Ok, entonces se cuenta que pues ya se voltean Ricardo Montaner y Lupillo Rivera. Ajá. Este, Yair y Belinda no. Pero empiezan a preguntarte y entrevistarte porque pues saben que ya vas a quedar y nada más te queda elegir con quién te vas. Hasta que Belinda me preguntó, oye, ¿y con quién vienes? Y luego como que me quedé, como que mi mente se fue afuera del foro y dije, ¿con quién vengo? Y venía, y me fui sola. Es que me fui a México sola. Ah, te fuiste sola de mochilazo. Ajá, total. O sea, ellos pagaron los vuelos. Claro. Y cuando me dijeron, estás aceptada y pasa tu credencial para mandarte los vuelos. Y yo, pues mándenme los pedos. No voy a gastar en nada. O sea, por eso digo que es un regalo bien bonito porque la vida me quiso llevar ahí. Entonces, hasta ese momento me caí al 20 y dije, ay, no estoy en Durango. A ver, estoy aquí parada. Ya canté. Ya se volvió Ricardo. Ya se volvió Luke. Tío, ya me están preguntando, ¿dónde estoy? O sea, como que no he agarrado la onda. Y hasta ese momento dije, no, pues vengo sola. Y luego, pues, ¿por qué no vienes con nadie? Y luego, no, pues mi mamá, mi papá se quedaron allá. Y ya como que en esta parte más sentimental, como que quise hacerlo como sola o tomármelo como un respiro. Porque te digo, estaba como triste y dije, me voy a ir yo sola y quiero estar sola y no quiero ver a nadie y tal. ¿Qué canción cantaste? Perdón. ¿Qué canción? Canté Umbrella. ¿Cuál? Umbrella. Ah, ok, ok. Todos la conocen por Rihanna, pero hay otro grupo que se llama The Baseballs, que la sacó primero, en una versión como más soul, más movilita, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Y pues ya. Y te fuiste, entonces, te preguntaste, ¿con quién venías? ¿Te fuiste sola? Y ahí te cayó el 20. Ahí me cayó el 20. Y digo, como ya en esta parte sentimental dije, a ver, hay otros compañeros que quedaron o no quedaron o lo que sea, y ellos vienen acompañados. Sí. Pero no es como que yo esté en reclamo o reproche con mi familia o mis amigos o alguien. No. Simplemente dije, ¿por qué no vino alguien conmigo? O sea, ¿por qué no me di esta oportunidad de vivirlo el momento con las personas que yo quiero? Si es algo tan especial. Si sé que me voy a bajar del escenario ahorita y no voy a poder abrazar a nadie. O sea, en ese momento me puse a pensar esas cosas. Dije, estás, tienes que vivir con alguien que quieres mucho. Sí. Y ya, pues, todo lo demás. O sea, fue demasiado rápido porque ya, pues, elegí de qué. Ah, Ricardo Montaner. ¿Elegiste a Ricardo Montaner? Sí, sí. ¿Por qué? Porque me dejé llevar por emoción, pero. ¿Eh? Me dejé llevar por emoción, pero la verdad es que hubiera preferido elegir a Lupillo de invierno. ¿En serio? Sí. La verdad es que sí. ¿Por qué? Por estrategia. Totalmente. Ok. Porque, o sea, es fácil. O sea, él se dedica al regional mexicano. Ok. Y el género que tú. Es el que más me gusta. Y yo creo que era mi fuerte. Y la verdad es que me echó muchas flores. O sea, muchas porras él. Ricardo también, por supuesto. Sí. Pero Ricardo estaba más enfocado en los baladistas y estas personas a lo mejor que hacen muchos arreglos en sus voces. O sea, como más. Pues, otro género al final. Sí, sí, sí. Y el regional, pues, lo traía todo Lupillo Rivera y me echó muchas flores. Y dije, ay, no, con Lupillo, o sea, sí. Pero, o sea, en el momento fue una decisión que tomaste al aire. La tomé porque decía, a ver, yo escucho a Ricardo Montaner desde niña y me emocionó. Jamás pensé que Ricardo se fuera a voltear. Pensé de todos. Ok. Menos de Ricardo. Entonces, fue como, y fue el primero que se volteó. Entonces, también yo creo que influyó. Eso. Pero, para eso sí tienes que tener cabeza enfría. Si alguna vez vuelvo a ir a decir, no, ya lo voy a hacer con. Escogiste con el corazón. Sí, con el corazón. Con el corazón y no. Y no importa. Así fue. Así pasó. No, qué bien. Luego quedas. Y, ¿qué sigue ahí en la voz? Ah, pues, haces de cuenta. Bajé el escenario y así haces de cuenta que te llevan así detrás de así de los foros. Y en ese momento, te ponen a leer contratos y te ponen a firmar y esto y lo otro, pero rápido. Y sola, ¿sí? Sí. Es bueno y malo eso. O sea, porque hay gente que no le importa y firma lo que sea. Pero yo sí iba con esa mentalidad de que no voy a firmar nada que no me parezca, ¿verdad? Ajá. Y leíste. Sí. Todo. Sí, sí, sí. O sea, no había nada como fuera de lo que pudiera aceptar. Que de hecho, desde que haces la audición a ciegas, o sea, tú llegas a Azteca a las 6, 7 de la mañana. A las 6, 7 de la mañana te dan dos contratos. Uno de confidencialidad y uno de... No me acuerdo. Son dos. Uno es con Azteca y otro es con la empresa que tiene la... La voz. Ajá, la voz. Exacto. La franquicia. Exacto. Sí. Que es turco. Es turca la empresa. Ok. Bueno, entonces tú ahí firmas y te dicen de que no... Si quedas, no puedes subir videos, no sé, un ejemplo, de un minuto y medio, de duración de más de un minuto y medio. Y luego, si quedas, no puedes subir una foto tuya con el logo de la voz a un lado. Pero si quedas, no puedes sacar música o sencillos en plataformas digitales hasta después de seis meses. O sea, cosas así muy específicas. Y ya, pues, si tienes... A menos de que ya tengas algo programado, escríbelo aquí en ese momento, tal y tal y tal. Pues, son contratos larguísimos. O sea, había gente que llegaba y, sí, 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 todo, sí, sí, sí. Y ahí le va, venga. Y yo se me tardé como una hora, la verdad, en leer todo. Pero no, todo bien. O sea, realmente son cosas que se pueden respetar sin problemas. No manches. Qué chingón. Y entonces, ¿eso hace cuánto fue? Tres años ya. Tres años, pues, hace poco. No, mucho. Para mí, mucho. Es suficiente. Hace tres años. Sí. Está muy padre porque todo es en día de grabación. Sí. O sea, cuando terminas de firmar los contratos y te llevan así de que a maquillaje, peinado y te hacen estudios. Estudios y que ponte esto, ponte lo otro. Tú llevas varios cambios y te dicen, esto es lo ideal. O sea, yo llevaba tacones y que no sé qué. Y iba en la mañana en tenis. Y al final me quedé con tenis. O sea, mi plan no era salir en tenis. Pero hay ahí asesoramiento que después dices, ok. O sea, tenía sentido porque se veía mejor con tenis. Y luego me peinaron así como que todo para atrás. Y yo decía, no me gusta que me peinan así para atrás. Pero ya en tenis se veía muy bien. O sea, gente sí, pues bien estudiada, claro. Claro, pues sí. Y dices, no me gusta esto, pero luego ya lo ves a cuadrir y dices, ah, sí me gusta. Sí, perdón. Oye, ¿y cómo es el ambiente en televisión? Bueno, más bien, es que ahora me... Está muy, muy interesante. Me trago. Te quiero preguntar, te quiero preguntar. Te pregunto. Me emociono. Me emociono, es que ¿sabes qué? Me imagino, o sea, te escucho. Te imaginas en televisión. Sí, no, literal, literal. O sea, me estoy imaginando, digo, o sea, yo, por ejemplo, en un escenario con artistas de renombre, con gente viendo, o sea, y la neta, yo me deshago, me pongo nerviosísimo. ¿Cómo controlas los nervios? Ay, bueno, algo bien importante es que de entrada no los estás viendo, están volteados. Sí. Ya hasta que se voltean, ahí sí te impone. Ay, sí. O sea, ya, por ejemplo, en la siguiente etapa que fue los knockouts. Ajá. Híjole, o sea, ya vas predispuesta porque sabes que ya te vieron, porque sabes que hay un público, en este caso duranguense, a lo mejor, que tiene toda la fe en ti, o sea, sientes como mucha carga. Mucho compromiso. Mucho compromiso, que no está bien. O sea, está bonito cumplir con la gente y hacer sentidos orgullosos, pero luego entendí que eso vale. Madre. ¿Sí? De verdad, es que las cosas las tienes que decir por ti. Claro. Y no por los demás. Y yo sentía que tenía una carga, una responsabilidad muy grande porque era la primera duranguense que estaba en la voz. Ajá. Decía, es que yo tengo que avanzar y tengo que llegar hasta donde puede, que no sé qué. Y dejas de vivir el momento. Y, pero bueno, estando ahí en los knockouts, pues ya, ya no están volteados, ya saben que eres parte de su equipo y ya te pueden ver juzgar desde el primer momento que das un paso en el escenario, ya te están calificando, ¿no? Sí. Entonces, ahí sí es bien difícil. O sea, imagínate a Belinda ya y Ricardo Montaner y yo viéndote fijamente todo el tiempo a ver si te equivocas o algo. Ajá. Pues, sí. ¿Cómo, cómo controlabas la parte de los nervios? O sea, no sé, pues te apoyas como de, yo de recursos, no sé, me imaginaba en los primeros escenarios que pisaba aquí, en Durango, decía, pues como si estuviera ahí, no pasa nada. O sea, sí como la primera vez sentí ese nervio, pero con esa emoción de que lo voy a hacer. Porque sí está muy imponente el foro, o sea, las luces en el piso acá y acá y las cámaras y qué corte y todos gritando, o sea, sí te pone muy nervioso. Pero, pues al final lo que te respalda es la experiencia. Que yo siento que obviamente me falta muchísimo por aprender y por recorrer y todavía quiero hacer muchas cosas más, pero te respalda, no sé, los ocho años que tenía cantando y decía, pues de ahí me voy a agarrar, o sea, es lo que tengo y voy a hacer lo que yo pueda con eso. Claro, lo que te gusta, lo que ya habías hecho, o sea, no era tampoco algo nuevo, era nada más, pues cambiaba el escenario realmente y era nada más a adaptarte. Exactamente. ¿Cuánto duraste en la voz? Pues, en...